Bueno, en el orden internacional, la prensa del mundo recoge hoy la noticia que da detalles sobre el viaje que inició ayer noche el presidente norteamericano Joe Biden. Biden está llegando hoy temprano a Reino Unido para una entrevista con las autoridades oficiales de ese país. Una visita oficial, pero el destino del presidente Biden es múltiple. Va a participar en la cumbre de la Organización del Tratado de Aplántico Norte, la OTAN, que se va a celebrar durante dos días en Lituania, en la ciudad de Vilma. Y luego, después que salga hoy, va directamente a Lituania, a la cumbre de la OTAN, y una vez participe en la OTAN, sale con destino a Polonia. De Polonia va a Finlandia. Es decir que el presidente lleva una gira larga porque va a visitar cuatro países y tiene que ser, no dice el tiempo que va a durar de viaje, pero tiene que ser la semana completa. Él salió anoche de Washington, hoy está llegando a Londres. De Londres va a Lituania, a Lituania, a Finlandia, a Polonia. Y todo ese accional del presidente Biden se corresponde con las acciones diplomáticas que está emprendiendo Estados Unidos desde hace un mes, cuando el secretario de Estado viajó a China a entrevistarse con el canciller chino, pero también vio al presidente Xi Jinping. Y durante el fin de semana, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, también visitó China y se reunió con las autoridades de ese país a los fines de cotejar las relaciones un tanto descompuestas entre China y Estados Unidos, las dos economías más grandes del mundo. Y ojalá que eso se resuelva y que el presidente Biden en esa gira larga también pueda resolver los problemas que él se ha propuesto tocar con las autoridades de la Unión Europea. Bueno, los choques de trenes, don Freddy, que hay ahí entre China y Estados Unidos, es importante que en ese choque ineludible, porque están compitiendo por ser el primer país en importancia del mundo en materia económica y en materia política, y en materia geoestratégica, de controles de las reservas minerales, etc., etc., de combustible, etc., etc., de agua y de todo eso, y además ser preponderante en una serie de bloques económicos. No cabe la menor duda de que eso inevitablemente lleva a conflicto. Ahora, hay guerras frías, paz caliente o guerras calientes, y hay que evitar que sea una guerra caliente, que implica el enfrentamiento bélico, o un nivel de enfrentamiento tal que dificulte la fluidez de las relaciones diplomáticas a nivel mundial y a nivel económico. Así que, ojalá que a través de todas esas reuniones y de ese periplo que va a llevar a cabo el presidente norteamericano, pues se logre un nivel de conversación que permita que los conflictos inevitables no deriven en tragedias. Volviendo al país, quiero hacerme eco de la nota que vio ayer la gobernación del Banco Central, donde el licenciado Valdez Arviso le informa al país que el comportamiento del envío de remesas del exterior hacia República Dominicana durante el primer semestre del año sobrepasó los 5 mil millones de dólares, 5 mil y algo, y hace una proyección de que completado el 2023, las remesas sobrepasarán de los 10 mil millones de dólares. Es un esfuerzo que hace la comunidad trabajadora dominicana que cada mes envía a sus familiares aquí ese aporte que suma un un monto de monedaduras muy interesante para la economía de la República Dominicana. Dice la nota del Banco Central que hubo un incremento de un 3.3% 3.3% 3.3% con relación al mismo periodo del año 2019 del año 2022 del año pasado yo pensaba que era del 19 del 22 bueno eso es importante saber que estamos proyectando 10 mil millones de dólares eso implica que no cabe duda de que ese es un gran paliativo a las medidas que tuvo que aplicar el Banco Central para colocar para controlar la inflación y que ahora como está controlada pues si se combinan adecuadamente la llegada de más de unos 5 mil millones de dólares más en el segundo semestre del año con la política de flexibilización que está aplicando el Banco Central eso podría augurar que vamos a tener una segunda parte del año con una actividad económica mucho más dinámica que la que tuvimos en el primer semestre que todos sabemos que no fue la mejor podemos bueno de por sí varios sectores tuvieron un saldo rojo como el caso de de el comercio zona franca la industria local educación como el caso bueno la conducción que es uno de los sectores más dinámicos de la economía y entonces ahora con todas estas políticas que se han aplicado para precisamente estimular la conducción a las MIPIMES entonces podemos tener un año un segundo mes semestre bien interesante y mucho más si llegan las remesas que eso también contribuye a activar el consumo y la demanda así es y probablemente pase de los 10 millones de los 10 mil millones porque las remesas se incrementan en el mes de diciembre noviembre por ahí exactamente especialmente el mes de diciembre es el mes donde más remesas llegan y además no solamente que le envían sino que vienen muchos dominicanos que traen el adicional no solamente de Estados Unidos sino también de Europa España otro país Italia y vienen para acá pasar la vacación y gastan dólares y en euros mire la prensa española destaca hoy sabe que en España hay elecciones dentro de dos semanas el día 23 o sea menos de menos de dos semanas a mi me encanta la política española don Freddy especialmente los debates bueno porque son debates filosóficos conceptuales doctrinales justamente la prensa destaca eso que como son elecciones anticipadas solo va a haber un solo debate que es esta noche a las 10 un debate de una hora entre el candidato Pedro Sánchez que es el presidente actual y es el candidato del Partido Socialista Obrero Español y Feijó el candidato del Partido Popular dice que los candidatos se detuvieron durante el fin de semana no salieron a hacer campaña preparándose para este debate de anoche los conceptos las réplicas las respuestas en fin eso es un ejercicio interesante ver ese debate yo invito a nuestros televidentes que se interesan por ese tipo de cosas que lo busquen que la televisión española lo va a difundir yo tengo yo tengo dos canales españoles en uno de esos que es lo que yo quiero decir con eso con el debate español usted ve aquí los las declaraciones y los debates de los políticos dominicanos y la verdad que aquí todos son conservadores entonces aquí la discusión es sobre quién lo hizo mejor sobre quién lo hace bien sobre quién roba menos sobre quién es más serio pero no hay una interpretación conceptual diferente ahora en España si usted ve una posición de un socialdemócrata de un derecho de uno de derecha de uno de izquierda de un socialista bueno una diversidad de conceptos filosóficos que lo hacen sumamente interesante el debate incluso hasta los debates entre periodistas son interesantísimos el de hoy es interesante porque Pedro Sánchez el presidente español es un gran polemista y es un hombre de un verbo muy directo el otro es el líder de la oposición del partido popular pero el partido popular está mejor parado en las encuestas pues eso se adelantaron si está mejor parado y probablemente el debate sea de lo más interesante si si no se lo puede perder uno al que le gusta la política tiene que ver si yo esta noche me acuesto más tarde o lo veo ya acostado hay un tema que quiero tocar referente a una noticia que trae hoy el periódico diario libre que da cuenta de que el país ha ido de reversa ha ido para atrás en el orden de la alfabetización de adultos dice que el programa de alfabetización de adultos está detenido o está haciendo muy poco porque las investigaciones que se han hecho tipo encuesta dan cuenta de que el índice de analfabetismo retrocedió que estaba en un 5.5% aparece ahora con 6.5% o sea que se incrementó el número de analfabetos sobre los 15 años y eso es un retroceso imperdonable aquí durante mucho tiempo el pasado gobierno hizo esfuerzo extraordinario por impulsar el programa que ella aprende contigo y logró muy buenos resultados hasta llevar el índice de analfabetismo por debajo del 5% que es lo que certifica a un país libre de analfabetismo cuando llega por esos bajos niveles sin embargo el hecho de que haya aumentado da cuenta de que ha habido descuido uno puede decir que quizá lo que más daño le hizo fue la pandemia porque estuvo todo paralizado en las escuelas sin embargo ya la pandemia pasó y ese es un tipo de programa que hay que mantenerlo permanentemente son penas de no salir nunca de ese nivel Don Freddy mire yo les voy a decir una cosa este gobierno es un fracaso porque yo les voy a decir ya hemos hablado de todo lo que ha echado por atrás del colapso o la crisis que hay en los servicios públicos pero ya mire la información que usted está dando que es mucho más que grave es más grave que todas las otras porque se sabe que sin educación no hay posibilidad de salir de nada no hay forma de salir del atraso pero ya a nivel del servicio el teleférico tiene problemas ya esta semana se quedó hubo que pararlo por lo mismo falta de servicio falta de mantenimiento pero y que es esto pero y que es esto le voy a contar de una experiencia que tuve el fin de semana pasado yo tengo un chofer que es que me acompaña sobre todo cuando yo voy al interior este fin de semana tenía el COVID no no me pude acompañar y me fui con un nieto el nieto grande y de allá para acá cuando vengo de Romano ahí en el kilómetro 17 después del peaje viniendo para Santo Domingo se me para paralelo un vehículo y me hace señal que tengo una goma vacía mi averos estaba en el aro y ahí mismo marqué el 688000 que es el el teléfono de asistencia vial me comuniqué con una jovencita me pidió el nombre el sitio donde estaba que le quedaba cerca le di todos los detalles dice una unidad lo va a asistir eso fue a la 3.35 de la tarde yo esperé media hora y me desesperé crucé a la marginal de la derecha y me busqué un motoconchita y le dije consígame un gomero por aquí cerca y el motoconchita rápidamente se fue me trajo el gomero el gomero quitó la goma la llevó a tapar volvió la montó y no apareció la unidad de asistencia entonces usted sabe usted sabe antes de cuánto duraba eso usted no tiene que llamar y ya estaban ahí si 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 ese servicio entonces y debo decirle que esa carretera antes tenía como usted dice un un servicio una respuesta inmediata un servicio no usted posiblemente bueno como yo vi que le pasaba a mucha gente es que se quedaba y a los dos minutos estaba estaba el servicio ahí de una vez es igual que el 911 era de una vez si si eh cuando usted yo dije que el teleférico se dañó no le decían el teleférico no va a trabajar los días tal de tal hora a tal hora por mantenimiento esa era la información que usted oía no que se quedó no que se quedaron dos mil gente parado parado ahí en el aire porque se dañó el servicio que pasa no podemos seguir en eso no podemos seguir en eso pero no ocurre porque el presidente está enfermo ahora sale una información de que de que cualquiera que lo ve salió en primera la portada de todos los periódicos que los los medicamentos de altos costos de altos costos se han incrementado en 190% pero el resto que se está quejando se está muriendo entonces como que se ha incrementado igual la tarjeta de solidaridad no que se ha incrementado pero mejor pero mejor no lo incrementa y dele lo corto a la gente mundo con el permiso suyo tenemos que hacer la pausa regresamos